Amigas, bienvenidos a este su canal Historiator. Hoy me encuentro en la ciudad de Puebla. Estamos aquí en el Paseo de San Francisco, que es allá al fondo ustedes ven. La iglesia de San Francisco, esta construcción en amarillo con la torre de la iglesia. El barrio del artista, que está allá al fondo. Pero, allá hay exposiciones como hoy es domingo, allá exponen varios pintores y venden sus obras. Bueno, entonces, aquí en el Boulevard 5 de Mayo, aquí está el teatro, teatro principal de la ciudad de Puebla. Aquí es donde estamos, Boulevard 5 de Mayo, Ocho Oriente y Cuatro Norte. Cuatro veces heroica la ciudad de Puebla. Recordemos que aquí las fuerzas mexicanas, el ejército mexicano, venció, derrotó a las fuerzas francesas de Napoleón, de Napoleón III. A ver, este teatro fue inaugurado en 1771, es el teatro principal y aún sigue funcionando. Está en pie. Teatro principal, el teatro se empezó a desarrollar en modestos locales cerrados, como ya todos ustedes lo saben, el corral de comedias. Fue en realidad el sexto coliseo, porque así llamaban los teatros, el coliseo de teatro. En la ciudad, conseguido por el entrenamiento en 1759. A ver, esta estatua dice el Honorable Ayuntamiento de Puebla de Zaragoza, presidido por José Antonio Cali Hayat y la Academia Nacional de Historia, presidida por Luis Maldonado Venegas, homenaje a Héctor Azar. Héctor Azar fue un escritor, hizo varias obras de, escribió varias obras de teatro. Él de ahí en la Ciudad de México tiene el Centro de Arte Dramático, CADAC. Muchos actores y actrices han salido de esa escuela. Aquí está, de que les hablaba en el otro video, el busto de los papás de Plácido Domingo. Dice Pepita en Vil y Plácido Domingo Padre, el Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y el Honorable Ayuntamiento de Puebla, 2002-2005. Y este busto fue develado el 21 de octubre del 2002. Pepita en Vil y Plácido Domingo Padre. Pues avenida 8 Oriente, aquí estamos en la avenida 8 Oriente. Y este teatro, este coliseo de teatro. Está todavía el escudo de España. Ahí está, ustedes lo pueden ver. Ahí está. Dice reinando. Los reyes católicos, monarca de las Españas. El señor don Fernando VII. Diciendo Virrey. Aquí está. Este es el teatro principal. Voy a presentar a la dama de negro con Perrin y D'Alessio. Aquí está la taquilla. Bueno, pues amigos y amigas, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denme un like y compártanlo. Y no olviden suscribirse. Ah, falta un busto. Este no lo conocí, este es nuevo. Vamos a ver de a quién se lo hicieron. Se parece a Plácido Domingo, pero pues ahorita vamos a acercarnos. Ahí sí, efectivamente, ya se alcancé a leer. Es Plácido Domingo, hijo. Ahí están sus padres. Como ya los vimos. Y dice, Puebla rinde homenaje a su entrañable amigo, el tenor Plácido Domingo. Por su gran trayectoria como artista y por sensibilidad y solidaridad. Ya como ser humano, recuerden que Plácido Domingo, en el terremoto del 85, se fue a Tlatelolco, una de las zonas más devastadas de la Ciudad de México. Y se derribó el edificio donde vivían sus tíos, el edificio Chihuahua. José Antonio Galitfayat, gobernador. Luis Bank, presidente municipal. Pues bien, amigos y amigas, si les gusta este video, compártanme, denme like. Y no olviden suscribirse a este canal, Historia Tours. Yo soy el ingeniero Leóncio Ruiz de la Garza. Hasta la próxima, amigos.